¿Cómo comer más verduras sin darte cuenta? En comerciales de televisión escuchamos frecuentemente come frutas y verduras, pero en realidad consumes suficientes verduras al día para mantenerte sano. Desde la infancia es complicado que un niño coma con gusto un buen plato de verduras, quizás al inicio las coma fácil en forma de papilla o al vapor, pero con el tiempo es muy probable que les vaya perdiendo el gusto. En parte esto se debería al estilo de vida de cada familia y de los nuevos alimentos procesados que se van incorporando en la dieta. Lo que hace que un niño empiece a cambiar los gustos de su paladar y dé preferencia a esos alimentos en lugar de un exquisito brócoli al vapor. Si fuiste de esos niños y con el paso del tiempo no lograste reincorporar a las verduras en tu dieta de manera abundante, aquí te voy a mostrar algunas formas de hacerlo sin que te des cuenta. Primero la manera más fácil y rápida de consumir las propiedades de las verduras es mediante jugos sin fibra, eligiendo las combinaciones de sabores que más te podrían gustar. Por ejemplo, a un jugo verde de apio, chayote y brócoli podrías añadirle una fruta como una manzana o un trozo de piña, para endulzarlo naturalmente y obtener un mejor sabor. O también uno de zanahoria, betabel, apio y pepino. Al tomarlo sin fibra, además de que no tendrá una textura pastosa, cuando se ingiere en un estómago vacío, sus nutrientes se absorben de manera inmediata hasta las células. Es una forma de ayudar al sistema digestivo enviándole verduras predigeridas solo con sus nutrientes que se encuentran concentrados en su líquido. Obviamente esto lo puedes hacer al llevar a una dieta alta en fibra que encontramos en todos los demás alimentos de origen vegetal como las frutas, cereales enteros, leguminosas y semillas. Algo de lo que no tienes de qué preocuparte si ya llevas una alimentación vegana. Otra manera de comer más verduras es regresando a la forma que las comías cuando eras bebé, procesadas. En forma de ricas cremas de verduras con tus condimentos favoritos, evitando los lácteos y eligiendo en su lugar agua o leches vegetales como la de soya que es alta en proteína. Cuando labores platos fuertes como un tofu revuelto, pastas o guisados con proteína vegetal, no te olvides de siempre incluir verduras que incluso mejoran el sabor. Como la cebolla, pimientos, tomates, berenjenas, cejotes, calabacitas, espárragos, zanahorias o las que se te ocurran. Y las hojas verdes como las espinacas las puedes esconder sin darte cuenta en un licuado de frutas con leche de soya. O también incluirlas en un guisado con garbanzos o lentejas. Si tienes dudas de alimentación balanceada a base de plantas, recuerda visitar la página web comervegano.mx donde encuentras recetarios y guías alimentarias. ¡Gracias!